Al interior de su vivienda en el barrio Las Manuelitas de Valledupar fue encontrado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona conocida con el nombre de Eric y quien se dedicaba al oficio de mototaxista. Se desconocen las causas de la muerte. En las últimas horas, habitantes del barrio Las Manuelitas de Valledupar encontraron el cuerpo sin vida de Eric en avanzado estado de descomposición. El cadáver se encontraba tendido boca arriba sobre una cama al interior de su vivienda. Vecinos de la zona habían percibido olores naceabundos que provenían del interior de la casa, por lo que le dieron aviso a la Policía Nacional, quien arribó al sitio con presencia de varios funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación para realizar la inspección del cadáver y realizar el respectivo levantamiento. Las causas del fallecimiento del mototaxista se establecerán a través del dictamen de medicina legal. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. . . . . . .